Buenas tardes, siendo las 12 horas con 18 minutos del día 24 de abril de 2019, vamos a dar inicio a la comisión número 4 de agua potable y saneamiento. Bienvenidos, adelante, nos voy a dar el uso de la voz al regidor secretario de esta comisión, Héctor Medina. Muchas gracias, Buenas tardes. Primero vamos a hacer la voz de mi día, registro de asistencia y defección de jodos. Gracias por permitirme hacer registro de asistencia. Ciudadano José Antonio González? Presente. Ciudadano José Antonio González? Presente. Ciudadano Luis António Casillas? Presente. Ciudadano José Antonio González? Presente. Ciudadano José Antonio González? Presente. Ciudadano José Antonio Pecerra González? Y Ciudadano María del Tán Enrique Llegos Permanente. En mi parte, le presento la posición que vemos 5 de 17, por lo tanto que la veremos conmigo. Muy bien, muchas gracias. Si usted, pasamos al punto número 2. El punto número 3. Propuesta del orden del día, en su caso, por favor. El punto número 3. petición por parte del individuo Francisco Baste Salate, director general de ASTEPA, para que se utilice la donación al organismo proyecto que se organizaba, denominado agua y segmentos de los hijos de este proyecto de ASTEPA, que los tenemos en los cuales se utilizan pozos antes del diseñamiento y colecto de la planta o tapizadora de la delegación de Cielos, que ya están siendo considerados el proyecto de organización. Con punto número 4 solicitud para que se utilice la integración en el caso de los hijos de ASTEPA, denominado agua y segmentos de los hijos de este proyecto de ASTEPA, así como la toma la protesta a la ciudadana domina Elizabeth Chávez Sánchez, como presentante de Cielos de ASTEPA, como punto número 5 punto varios, y como punto número 6 de su lado. Muy bien, si están de acuerdo en aprobar el orden del día, favor, no lo responden. Muchas gracias. Si gusta, voy a mencionar a quien nos acompañe, que es el ingeniero Francisco Vázquez, director de ASTEPA y el senador Jorge, de área jurídica de ASTEPA. Gracias. Bienvenido a los dos, y nos vamos al punto número 3. 8.1.3 Voy a repetir, decisión por parte del ingeniero Francisco Taz Cacerante, director general de ASTEPA, para que se utilice la organización de la comunidad pública desigualizada de la comunidad a través del municipio de ASTEPA, de los carreras en los cuales se realizan pozos, cantos, de el nacionamiento y el proyecto de la plana con la organizadora de la organización de los que ya están siendo incorporados por la ley. Entonces, adelante, señorita, si muchas, exponemos el tema. Le repartió una pequeña picha para que le tuviera que mostrar un poquito más. Si hay alguna duda, la pregunta es en el momento que decía. Primero, esa plan de tratamiento no cotalizador, hay una red de... Sí, ahí dice el cotalizador. El primer predio que se está solicitando es donde está ubicado en el paso profundo del infección de la zona bonita. Está ubicado dentro del infección de la zona bonita en la calle lo más largo es el número. La descripción es un predio urbano en el cual vamos a ver el pozo profundo un tanque de cero colocado ubicado en el piso que no está elevado. Una caseta de tensión, una semestación, una caseta de rompeo y está cercado con un cubo de un extremo aparente y como hay el signón. Son 400 metros cuadrados la superficie del terreno. El funcionamiento fue recibido por el año 2015 como el hecho del 12 de junio de 2011. Es un funcionamiento que ya está trabajando y desde esa fecha estoy incorporando a donde están los perros. Todos. Es un perro. Es un solo perro. La primera es la descripción de un solo perro. La cuenta que se está le da un cero por el 1879 y la estructura de 60.000 y los 1792 se está organizando en las 15 casillas. La transmisión es que aquí ¿por qué necesitamos un cero aparte de que el organismo está operando reposo y es parte de mantenimiento de operación o de que han estado? Hay una transmisión de un título de concesión de la Comisión Nacional de la Guardia a lo mismo por parte del organizador de los campestres que ha de ser igual se encuentra en el proceso no está criticado en el rámite de la transmisión del título hacia Estepa todavía. ¿Por qué está acordado? Porque ninguno de los requisitos dispensables que están en el paro consiguiente nos dicen que el precio hacia quien se va a transmitir el título de posesión tiene que ser a la módula de la persona a quien se está transmitiendo. Pero en vez de ser un reglentamiento estamos estrenados por este proceso. El título no se puede terminar si el radio no se puede terminar si el radio no se puede presentar la certeza jurídica de criterios del organismo para que el título ya se termita o no vea el organismo. Es una solicitud aparte de que es parte de la infraestructura y de todos los presos que han hecho a ella. Nada más que se había acabado el mismo para hacer la compañía y ya todo está trabajando en todo. Hay muchísimos en estos casos en el momento quizá no ha sido porque no se presupuestraba este tipo de gas en respuesta o cualquier pudo haber pasado muchas cosas o simplemente no se había tomado las cosas que las cosas o a acostumbrarlos y que el organizador cumpla también con las cosas porque no hay un en realidad lo que estamos haciendo es que él lo está cumpliendo también por este detalle. El proceso está en la jornada o sea la jornada debe venir los procesos también pero si también nosotros hablamos esto más ese es el pozo el otro se tranque en la segunda hoja que se tranque en la maurita en la última forma de gráfico una imagen de uno en la parte superior a la izquierda ese es el racionamiento maurita está señalado donde está el pozo número 4 de los pegueros en la parte de tierra si los de los dos están juntos de la forma en que se decidiese recibir este racionamiento por topografía decidieron hacerlo de esto así el pozo está acá y en la parte alta los que hayan rerumbeo por eso les decidieron el área del pozo en el tanque de una bonita nada más lo que está es el puro terreno un cercado de mayo ciclón y es un tanque de piedra de macos déficos son miedas señalos cuadrados es la mieda es una parte que se trata pero acá es lo mismo en la escritura del pozo se ve en la misma trabajadora y en la misma notaria entonces como este tráfico forma parte del sentido de la red aeróbica de los cómicos pues también deben haber vamos estimulando los dos parias es que no tiene nada que ver con el tipo de concesión pero si ya es parte de la red aeróbica solicitó los parias que los asinturados de la acción entonces tenemos que secuestar esto ya dentro del organismo para hacerlo a los asinturados estos dos están lo que es el pozo y es el pario el tercero en el predio es el predio rústico de la unidad de proyectillos si lo ven en la máquina de cubo en la última hoja a este ubicado del grano donde está el proyecto de la planta de pegueros este es que ubicado 300 metros al barrense de la de pegueros es un predio rústico sin infraestructura exactamente sus dimensiones son 10.000 cuadrados la puerta registral tenemos la 148 de 148 de 1908 del notario para Fernández ¿Existe un proyecto que se trabaja con capacidad de esquí por segundo aprobador por la condición central del agua en el 2008 este es el archivo dentro del organismo este proyecto se aprobó con el sea pero nunca ha habido recurso o no se ha terminado la gestión del recurso para elaborar la planta como es el comentario o capacidad de la planta su momento pero tenemos que eso tenemos que revisar lo que tenemos ya posteriormente lo que tenemos que hacer porque sí el salvo el salvo el salvo el exige un colector de canalidad donde el terreno laboral por el programa 2013 en el 2012 o sea que este es un proyecto que ha trabajado de tiempo y el bolitor santi ya se trabaja la la residuó a un directo a la 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 si ve el gráfico es el arreglito y el colector ya se está ahí ya está trabajando tiene su parte de trabajo desde el 2016 se le ha dado seguimiento a gestión del acuerdo del gobierno de la comisión de la comisión estatal con el interés del municipio para la construcción de la misma por la disposición de la contraparte del turismo a lo que decimos a manifestar los 2006 que lo se lo compro tan nuestro contraparte para la construcción de la planta nada más es que que programa que recursos para mil los sobrios si es dinamistratal o denas son diferentes se solicita la disponibilidad del predio para perder tiempos que quiere decir el proyecto no tenemos un recurso todavía ni publicado ni probado ni estamos como analistas ya que depende del origen de los recursos y programas nos van a solicitar la certeza jurídica que no haya nombre de la misma cuando están preparados con esto el terreno no medir lo mismo con un título de con sesión como el dinero si tenemos esto es parte de lo primero que se pide la razón de ser el público entonces estamos prohibiendo que tengamos los tres que tenemos en los por eso nos quise el punto de la perdón te disculpas por ignorancia estos tres terrenos están en el bien y la propuesta es que pasen a los terrenos de eso que se es si no naciones serían como una nación para el azteco pagaría las cinturas pagaría todo o sea el principio no va a costar pero si ese traspaso lo se el primer paso bueno no es el primer paso porque ya viene mucho en este paso si nosotros estamos de acuerdo y nosotros lo autorizamos obviamente nosotros como comisión de agua potable no lo podemos autorizar o sea autorizamos la solicitud pero nosotros no lo podemos subir a estación de interventos tendríamos que turnárselo a cinti patrimonio para que cinti patrimonio lo suba al pleno pero obviamente este es un filtro donde si nosotros lo tenemos bien que yo creo que lo que nos explique el ingenio es muy claro es muy claro y es un paso necesario si no pasamos por esto no se llega a donde se tiene que llegar para poder hacer o concluir o darle paso al proyecto junto con el estado de primero lo revisamos aquí si lo vemos a tinta entonces nosotros haremos que pase a la comisión de centro de patrimonio para que ahí se sube aquí se tiene un acuerdo de comisión con la con c si ahora tenemos una pregunta abierta dice el doctor por ignorar esto a lo mejor en el caso de las donaciones posibles partes de tratamientos puede ser directamente a este no no se hace un paso para el ayuntamiento que en vez de la nación si la nación es por parte y un desarrollo de organización no podemos hacer lo que tiene que entrar primero al municipio como parte de va a tomar como nación anticipada por el código urbano no puede aceptar esa cosa es la única forma es que hay un particular con que no 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 se toma como nación anticipada por no 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 depende del origen pero la intención en 0 pero si es para la Tiene que ver con el vuelo, por parte de la decisión. ¿Si es directo? Si es directo, si no hay problema. ¿Para posible hacer esto? Sí. Pero no se toma cuenta para nada. De esa manera no se puede tomar cuenta de ningún derecho. No se puede tomar cuenta. ¿Y el día de hoy, Pachos, es el que va a dar con el vuelo? ¿Está claro? ¿Está claro? No sé si alguien va a hacer una pregunta. Entonces, como les menciono, si está anunciando el acuerdo, el objetivo lo vamos a votar, pero sería el tribunal. ¿Quién está a favor de aprobar este punto? Muchas gracias. Y nos vamos al punto número 4. Muy bien, muchas gracias. Sí, el celular es una dirección estatal, la cual está integrada, la cual es una forma, está integrada dentro del consejo directivo del periodismo. Hubo un cambio de la cabeza, de la dirección. La coordinadora regional. no aceptar entonces porque ella ya se se transnó y entrando su documentación en la bala que ella está representando entonces el líder de tomar todo esto ante el camino para que nosotros en el concepto ya no podamos sumar como integrante y su bien voto si ella no estuvo Francisco, la inscripción pasada si estuvo, pero no, no, no no, 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 si si se integro, le digo la venda pero no pudo votar casi, casi en sus primeros días como poniado el programa estudió porque el mando así tiene si, ya está correcto con su su grande salida desde hace como 20 años entonces ya sí tenía su protesta actualizada, entonces ella no le pudo votar si llegaron y ella no le votaba yo solo su diría si será pero usted no tiene derecho a votar no pasamos este proceso ya nosotros ya vamos a conocer esto vamos a citar para que lo venga así como todos los que se han citado incluso los que se han citado también, los que tomamos eso si pues esto no tiene mucha mucha muerte esta votación y es un paso necesario ya probamos que el mando protesta para que dicen que es el proceso si están de acuerdo en la palabra que hemos puesto vamos a poner entonces vamos al punto número 5 el punto número 5 el punto número 5 el punto número 5 el punto número 6 y de parte no traigo ningún usuario no sé si el punto número 6 si le vamos a poner un punto número 6 el punto número 6 si se toman las 12 horas con 35 minutos damos por las dudas para la sesión de la Comisión de Agustinarias muchas gracias a todos gracias 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 gracias